Hola, bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Yasu, el día de hoy vamos a estar haciendo este pequeño diablito que como ven ya empezamos octubre, así que todo este mes estaré trayéndoles tutoriales de Halloween. Sí, así desde ahorita hasta el final de octubre, ¿ok? Entonces ya después nos ponemos con Navidad y todas esas cositas. Así que antes de empezar les recuerdo que se pueden suscribir al canal y si activan la campanita de notificación YouTube les avisa cada que subo un nuevo video. Y también les recuerdo que me pueden seguir por mi Instagram, ahí les subo en mis historias como va el proceso de los siguientes muñequitos y cositas que les voy a ir trayendo, ¿ok? Ahora sí, vamos a empezar con el tutorial. Muy bien, los materiales que vamos a estar utilizando serán estambre en color rojo y en color negro. Nuestro gancho o crochet, en mi caso yo utilizo uno del número 2 porque mi estambre es delgadito. Así que ustedes utilicen uno acorde con el número de su estambre, ¿ok? También vamos a estar utilizando aguja de canevá, delcron que vendría siendo el relleno, ojos de seguridad, alfileres y tijeras. Si no lo quieren poner los ojitos de seguridad, le pueden poner botones, se los pueden bordar, se los pueden dibujar, ahí como ustedes prefieran. Bien, vamos a iniciar con la cabecita. Entonces empezaremos haciendo un anillo mágico de 6 puntos. Ya saben, el primer anillo, todo lo hacemos despacito para que vean bien cómo se hace paso a paso. Y los siguientes anillos y cadenas y demás cosas que necesitemos, las hacemos en cámara rápida, ¿ok? Entonces llevamos 2 puntos. 3 4 5 Y 6 Ahora vamos a jalar el extremo pequeñito del estambre para cerrar el anillo. Bien, ya que tenemos eso, ahora vamos a estar haciendo aumentos por toda la vuelta. Recuerden que un aumento es hacer 2 puntos medios dentro del punto anterior, ¿ok? Entonces ahí como ven, metimos un punto y en ese mismo huequito vamos a estar haciendo otro. Eso vendría siendo un aumento. Pues así me voy a ir por los demás puntos que tengo, haciendo puros aumentos. Ahí, acuérdense que el ganchito es para marcar dónde inicia su vuelta, ¿ok? Ya que llegamos a este punto, vamos a estar haciendo un punto y un aumento por la vuelta. Ahora hacemos nuestro primer punto. Ponemos nuestro ganchito y en el siguiente será un aumento. Cuando acabemos ese aumento, el que sigue siendo otro punto y después otro aumento y así hasta terminar la vuelta. Bien, ahora vamos a estar haciendo 2 puntos y un aumento por la vuelta. Entonces empezamos haciendo el primer puntito. Ahí va. El que sigue es otro punto medio. Y ahora sí, el tercero viene siendo un aumento. Y después del aumento, volvemos a hacer lo mismo. 2 puntos medios y después otro aumento. Hasta terminar la vuelta. Ok, ahora ya que acabamos con esa vuelta, vamos a estar haciendo 3 puntos medios y un aumento. Entonces vamos otra vez con los puntos, acuérdense de ese ganchito. No se les olvide porque nos indica dónde empieza la vuelta. Si no se lo ponemos, a veces nos podemos perder en qué punto vamos. Ahí van 3 y ahora sí, el aumento. Y así, por lo que resta de nuestra vuelta. Ya que acabamos con esto, vamos a estar haciendo 7 vueltas de puntos medios, ok. Son puros puntitos. Así que anoten en algún lado para que no se les pase o les falten vueltas. Ahí vamos con nuestros puntos. Ya saben, puro punto medio por toda la vuelta. Hasta completar las 7. Ya que terminamos con todas esas vueltas, ahora vamos a estar haciendo 3 puntos y una disminución por la vuelta. Como vieron, nuestra cabecita ya creció y parece una canasta. Pues entonces vamos por buen camino. Ahora vamos haciendo esas 3 puntos. Ahí van 2. Y 3. Como yo estoy tejiendo del lado del revés, voy a estar haciendo la disminución por la parte de fuera, ok. Ahí. Tomando nada más la partecita de fuera de los 2 siguientes puntos y uniéndolas a través de un estambre, bueno, del pedacito del estambre, como si fuera un punto medio, ¿vieron? Y así me voy a ir 3 puntos y una disminución. Bien, ahora vamos a estar haciendo 2 puntos y una disminución. Estas son las disminuciones. Es para empezar a cerrar nuestro tejido y que ahora sí su cabeza parezca una bolita. Entonces ahí va un punto. Ahí van 2. Y toca la disminución. De la misma manera que hicimos la anterior. Ok, ahí ya está. Y así por toda la vuelta otra vez. Ahora, en este punto yo le puse relleno a la cabecita y voy a estar colocando sus ojos. Como ven, los ojos que yo elegí son grandecitos, pero si quieren pueden ponernos más chiquitos o bordárselos como ustedes prefieran, ok. Entonces yo voy a estar contando 7 puntos para abajo. Y voy a colocar su ojito. Y entre ojo y ojo, entre uno y otro, ok. Vamos a colocar 1, 2, 3, 4, 5 y 6 huequitos de separación, ¿ven? Y ahí coloco sus ojitos. Ahora ya colocados sus ojitos, vamos a hacer un punto y una disminución por la vuelta. Entonces empezamos haciendo nuestro primer puntito. El que viene es una disminución. Ahí está. Todo bien lentito para que vean bien. Y bueno, es que a mí también se me atora el estambre. Entonces así nos vamos. Punto, disminución. Hasta terminar su vuelta. Ya que acabamos, vamos a ir haciendo el cuerpo, ok. Entonces sobre este mismo tejido vamos a ir haciendo un punto y un aumento. Como ven a mí me gusta mucho estar haciendo las cosas como dentro del mismo tejido si se puede. Entonces aprovechamos, no terminamos de cerrar la cabeza. Hicimos el cuerpo aparte aquí, todo junto. Y así nos vamos, ok. Punto y aumento. Ya que acabamos, vamos a hacer otras 7 vueltas de puntos medios. Ahora vamos a hacer que crezca ese cuerpo. Entonces ya saben, puro puntito. Eso no tiene gran ciencia ya. Eso sí, acuérdense de su ganchito y de anotar en qué vuelta van. No se vayan a perder. Ahora ya que acabamos con esas vueltas, vamos a estar haciendo un punto y una disminución por la vuelta. Ya vamos a estar cerrando ahora sí por completo su cuerpo. Entonces vamos haciendo nuestro primer punto. Y ahora la disminución. Ahí todo con cuidado. Ya saben, lo mismo por toda la vuelta, ok. Punto y disminución. Ahora vamos a estar haciendo por último una disminución por toda la vuelta. Ahí con mucho cuidado les va a quedar todavía un huequito muy pequeñito. En ese caso pueden seguir haciendo disminuciones hasta cerrar. O ahorita les enseño cómo podemos cerrarlo cosiendo. Porque por lo que he visto, tal vez algunos después de trabajo hacen la disminución. Entonces esta es otra alternativa para que puedan cerrar su tejido. Bien, así. Entonces como ven, tiene un huequito. Yo le voy a cortar y lo voy a coser para que vean cómo pueden cerrarlo con la aguja. Ok, entonces ya que tenemos nuestra aguja y el hilo bien puestos. Vamos a estar pasando simplemente nuestra aguja por cada huequito. Ok, como en zig zag. Si vieron el tutorial del gorrito, pues ya saben a lo que me refiero. Y si no, pues aquí arribita se los dejo más bien. O acá abajo, no sé si me acuerdo, se los dejo aquí arribita. Y ya que tenemos así, jalamos y listo. Quedó cerrado su cuerpo. ¿Ven? Súper fácil. Ahora vamos a estar haciendo los cuernitos. Empezaremos con un anillo de tres puntos. Yo se los hice en color negro. Si ustedes quieren, se los pueden hacer en blanco. Pero a mí me gustó el negro. Ya que acabamos nuestro anillo, vamos a estar haciendo una vuelta de puntos medios. Entonces vamos a estar tejiendo esos tres mismos puntos. Ok. Y ahí llevamos dos. Y el tercero. Como es hilo negro, cuesta bastante trabajo que la cámara lo capte bien. Pero pues ustedes sigan las instrucciones y les va a quedar. Ahora ya que tenemos esto, vamos a estar haciendo dos aumentos y después un punto. Entonces los dos siguientes puntos que tenemos en el tejido van a ser de aumentos. Ahí va el primero, ¿ven? Aquí está nuestro primer aumento. El siguiente es igual, un aumento. Ahí está nuestro puntito. Y otra vez, como ven, entre más pequeñitos el tejido, un poquito más difícil se vuelve a tejer. Pero no pasa nada, todo con paciencia. Y en el último va a ser un punto medio. ¿Ok? Entonces ya que tenemos esto, vamos a hacer otra vuelta de puntos medios. Van a ver, sus cuernos le van a quedar bien chulos. Entonces ahí va uno. Dos. Y así hasta acabar su vuelta. Ya que acabamos con esa vuelta, ahora vamos a estar haciendo dos puntos. Después vamos a hacer un aumento y después otros dos puntos. ¿Ok? Entonces empezamos haciendo el primer punto. Vamos por el segundo. Ahí está. Y ahora nuestro aumento. Bien, y los últimos dos son puntos medios. Ya que acabamos, ahora vamos a hacer otra vuelta de puntos medios. Entonces ahí va uno. Dos. Tres. Y así hasta acabar la vuelta. ¿Ok? Ahora vamos a estar cerrando y dejamos el suficiente hilo para poder coser a su cabecita. Recuerden hacer dos cuernitos. Si no, el pobrecito ser unicornio. Ahora vamos a estar haciendo sus piernas. Empezamos haciendo un anillo mágico de cuatro puntos. Ahora vamos a estar haciendo un aumento por toda la vuelta. Ahí, con cuidado. Vamos con el primer punto. Ahora vamos con el segundo dentro del mismo. Así hacemos nuestro aumento. Y de esa misma forma seguimos por los demás puntos. Al finalizar debemos de tener ocho puntos. ¿Ok? Ya que acabamos con eso, vamos a estar haciendo seis vueltas de puntos medios. Entonces vamos con la primera. Acuérdense, anoten bien en qué vuelta van y todo. Así no les queda una pata más larga que la otra. Ya que acabamos con esto, vamos a estar cerrando y dejamos el suficiente hilo para coser. Ustedes si quieren, de una vez vayan rellenando sus piernitas. Ahí, para que no se les olvide y luego las cosas se relleno. Y pues no, van a quedar flaquitas. Ahora, como ven, ahí me queda siempre un hilito hasta arriba. Entonces yo solo paso el gancho y lo meto al tejido, ¿ven? Bien, vamos a ir haciendo ahora sus manitas. Vamos con un anillo mágico de seis puntos. Ahora, ya que tenemos eso, vamos a estar haciendo seis vueltas de puntos medios. ¿Ven? Súper fácil. Ya casi acabamos nuestro diablito. Así que así nos vamos, otras seis vueltas de puro punto medio. Bien, ya vamos a terminar, entonces vamos a cerrar y dejar ir lo suficiente para poderlo coser a su cuerpo. Ahora sí, vamos por su conita. Vamos a estar haciendo una cadena de doce puntos. Y ya que acabemos esa cadena, vamos a cortar el suficiente hilo para poder coser al cuerpo, ¿ok? Dejen un buen tramo porque vamos a estar pasando el hilo de una esquina al otro. Ahorita ven cómo, ahorita ven. Entonces nos echamos nuestras doce cadenitas. Y seguimos. Ahora, con nuestro hilo negro, vamos a estar haciendo una cadena de seis puntos, porque vamos a estar haciendo el piquito de la cola. Entonces, ya que tenemos los seis puntos, vamos a estar haciendo dos puntos, un punto deslizado y otros dos puntos. Como ven, ahí quedan cinco puntos, ¿no? Entonces, vamos a estar brincando el primer punto de nuestra cadena y tejeremos los dos siguientes. Después, vamos a estar tejiendo un punto deslizado. Ahí está. Y después, los últimos dos igual en puntos medios. Ahí, con cuidado. A mí siempre me cuesta trabajo haciendo estas cosas pequeñitas, pero me aferro a hacer todo en miniatura. Todo es más bonito en chiquito. Bueno, a mí me gusta todo más chiquito. Ahora, ya que llegamos a la esquina, vamos a estar cerrando y dejamos hilo suficiente para coser. Ok, este es el extremo que vamos a pegar en la colita. Ahora, como les dije, vamos a estar cosiendo la colita. Entonces, vamos a pasar del extremo al otro. De una esquina a la otra, ¿ok? Vamos a pasar ese pedazo de hilo. Así, poco a poco. No se vayan a picar. Hasta llegar a la esquina. Ya que llegamos aquí, vamos a sacar nuestra aguja. Y ahora, la vamos a meter en nuestro, bueno, en nuestra como puntita de la cola, ¿ok? Entonces, voy a estar cosiendo igual hasta llegar, pero nada más al medio. Aquí en medio del tejido, ¿ok? Y de esta forma, así que se hace como una flechita, voy a pegarla a nuestra cola. Como ven, es del extremo donde ya nos llevamos el hilo. Y ahí, lo vamos a coser. Así. Ahora, ya tengo cosida su colita. Nada más nos falta coserle las demás partes, ¿ok? Entonces, les voy a enseñar cómo voy a coser su patita y luego una mano. Y los demás lo cosen de la misma manera. Entonces, vamos a iniciar con su patita. Como ven, mi diablito está sentado. Si ustedes lo quieren de pie, pues simplemente pongan en los piecitos derechitos y lo cosen igual. No hay ningún problema con eso. Denle la forma que ustedes quieran. Entonces, voy a ir cosiendo alrededor de su patita. Y ahora, su manita va a ser, pues más o menos igual. Vamos a estar cosiendo de un extremo al otro. Primero pasando por el cuerpo, después por la mano. Pero la manita está doblada, ¿ven? De la parte de arriba está como dobladita. Y las manos, yo no se las rellené. Si ustedes quieren, las pueden rellenar. Ahí me gusta más cómo queda así sin relleno. Y listo. De esta manera queda completado nuestro diablito. Como ven, está bastante tierno, ¿no? Y bueno, eso sería todo por el video de hoy. Espero les haya gustado y les haya servido. Si fue así, no olviden dejarme su buen like. Comentenme aquí abajito qué les pareció el tutorial. Y qué otros tutoriales les gustaría ver en el canal. También les recuerdo que se pueden suscribir al canal. Y si activan la campanita, YouTube les avisa. O les debería de avisar cada que subo video nuevo, ¿ok? De todas maneras, cada semana tienen video aquí en el canal. Igual síganme por mi Instagram. Ahí les dejo, pues en las historias y demás cositas. Lo que voy haciendo durante el día. Y los siguientes tutoriales. Bueno, ahí van viendo. Más o menos un poquito del avance. Los siguientes monitos que van a ir viendo en el canal. Así que nos vemos en un siguiente video. Cuídense mucho. Bye, bye. ¡Gracias!